¿Conoces esta canción? ¿Conoces esta canción? Escúchala Cantada por su autora ¿Te das cuenta del espíritu de esta canción? ¿Por qué la borrar? ¿Te das cuenta del espíritu de esta canción? ¿Te das cuenta del espíritu de esta canción? ¿Te das cuenta del espíritu de esta canción? ¿Te das cuenta del espíritu de esta canción?